Vengan por favor, Julio Carrillo, Bavarotti, Anette Navarro, Noelia. Se tiene que ir uno cuervo, ¿quién primero por qué y quién se tiene que ir? Se tiene que ir porque no obstante que tenga un gran futuro como cantante, que tenga una voz de gran calidad y estudiando puede llegar a ser una enorme carrera, su voz no es parecida, más bien fue una intención, pero no logró el acercamiento a limitarlo a Bavarotti, por eso se tiene que ir el número uno. A ver qué dice Carmen. No estoy de acuerdo con el señor Alberto, yo creo que el chico Bavarotti lo hizo bastante bien, pero bueno, yo creo que el hecho de escoger una persona para imitar, es que tiene que tener la intuición de que lo puede hacer, de que tiene la voz parecida. Esta chica que se llama Anette Navarro, no se parece la voz para nada, se parece mucho físicamente como lo dije y por esa razón es que se tiene que ir. Vamos a ver qué dice Kiko. Bueno, para variar no estoy de acuerdo con el cuervo, estoy en desacuerdo, estoy en desacuerdo. ¡Qué rudo! Yo creo que sí, estoy de acuerdo con Carmen, fíjate que tiene futuro como cantante, tienes mucha musicalidad, Anette te felicito, pero por esta ocasión, en mi opinión yo creo que tú fuiste la más débil en este caso. Muy bien, gracias, se va Anette, aplauso para nuestro jurado, se queda Edgar Rivera, el residente de calle 13, Julio Carrillo, Luciano Bavarotti, gracias a Kiko, a Carmen y a Alberto y a toda la academia. Ya viene el Autopadri, no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!